Medios y políticos no atacaron a Manuel Espino cuando llamó a votar por el PRI. Elecciones 2009. Por Víctor Hernández. SDP. 18 de junio, 2009. Llaman ahora traidor y loco a AMLO, pero al panista no lo llamaron igual pese a que pidió votar por el PRI. Medios y políticos del PAN, PRI y Nueva Izquierda, han atacado a Andrés Manuel López Obrador por llamar a votar por el PT en Iztapalapa para que de esta forma pueda ser jefa delegacional Clara Bruada. Sin embargo, cuando el PAN pidió votar por el PRI en Chiapas en 2006, medios y políticos no lo criticaron. Medios y políticos del PAN, PRI y Nueva Izquierda, han atacado a Andrés Manuel López Obrador por llamar a votar por el PT en Iztapalapa para que de esta forma pueda ser jefa delegacional Clara Bruada. Los descalificativos que han lanzado contra AMLO van desde traidor hasta loco y cosas peores. Sin embargo, ni los medios ni los políticos que hoy atacan a AMLO atacaron de la misma forma y con la misma virulencia al dirigente nacional del PAN Manuel Espino cuando en 2006 llamó a votar por el PRI en las elecciones por la gobernatura de Chiapas. Fue en agosto de 2006 cuando Espino apareció en una conferencia de prensa junto con el PRI chiapaneco para decirle al panismo de Chiapas que cruzara la boleta electoral por el candidato del PRI a la gobernatura, José Antonio Aguilar Bodeas. El diario Reforma publicó en su sitio de internet las fotografías de la conferencia de prensa en la que Espino pedía el voto por el PRI con una imagen de una boleta electoral cruzada en el recuadro de ese partido. Y es que el candidato del PAN a la gobernatura por Chiapas en ese entonces, Francisco Rojas, había declinado a favor del candidato del PRI para intentar derrotar al entonces candidato del PRD, Juan Sabines. El candidato del PAN al hizo lo mismo. Nadie dentro del PAN ni en los medios tachó de traidor ni a Espino ni a Rojas. Tampoco los acusaron de haber enloquecido. Sin embargo, luego de que Andrés Manuel López Obrador llamara a votar por el PT en Iztapalapa, el trato de los medios es completamente distinto. AMLO llamó a votar por el Partido del Trabajo con la idea de que el candidato del PT, Rafael Acosta Juanito, renuncie al cargo una vez ganada la elección, y de esta manera Clara Brujada fuera designada como delegada de Iztapalapa. A Brujada el Tribunal Electoral le revocó su candidatura de manera ilegal pese a ser la candidata a quien la mayoría del electorado de Iztapalapa le hubiera dado su voto, y en un plazo en el que resultaba imposible que Clara pudiera registrarse como candidata de otro partido. ¡Gracias! ¡Gracias!